Te espero Te espero, te espero Esos madurales Han recorrido mucho Y se para mover el sol Buscar cuando te olvido Te espero Te espero Te espero Te espero Mientras duermes La noche Para levantar su reino Siempre Siempre Tú eres tu mío Super estoy Todo Te espero 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 Te pepper